¡Hola a todos por qué están muy bien! Bienvenidos al capítulo número 77 de Pokémon Horror Hard Goal. Y bueno chicos, estamos acá en la ruta 21, justo en donde nos lo dejamos. Creo que aún tengo el repelente, o eso espero. Y por acá sigue en batalla. Seguimos en nuestro camino hacia Isla Canela. Y hay objetos también escondidos por aquí. Esa ni pelea. A ver, que me cuentas. Veamos. Me encantan los bikinis. A ver cuándo inventan un eléctrico que se pueda llevar en invierno. ¡Qué loca! En fin, vamos a ver. Esta niña quiere luchar. Nadadora de honor. Saca a su Meryl. Ok. Bueno, a Sebas le falta muy poquito para subir de nivel. Ok, la garra rápida. Vamos, que se muera. Creo que se muera en un golpe. No sé, está en nivel 40. Sí se muere, perfecto. Ok, bueno, listo. Sebas. Gana mucha experiencia. Casi sube a nivel. Le falta poquito. Bueno. Vamos a ver que por acá hay un objeto escondido. Veamos en alguna parte. Aquí. Conseguimos polvo estelar. Interesante. Ajá, vamos a ver. Por acá hay otro. Aquí. Otro polvo estelar. Bueno, no está mal. Ok. Creo que no hay más, ¿verdad? Me parece que no. Ahí son entrenadoras por aquí. Veamos. Sí, no hay más. Este niño está dando vueltas como un loco. ¿Qué te pasa? Bueno, en fin. Ahí está. Tierra la vista. Sigamos adelante. Bueno. Este niño también quiere luchar. Nadador Tadeo. Tiene dos pokés. Uh, Quagsire. Seguramente absorbe agua, así que vamos a usar otra cosa. Carga a dragón. ¿Será que no derrota? A ver. ¿Lo derrotas en golpe, Sebas? Uh, sí. ¿Lo derrotas en golpe? Perfecto. Ok. Ahí Sebas. Por fin. Sobre el nivel 57. Excelente. Y va a sacar a Obtillery. Vamos a cambiar a Regit. Que soy el único que está en nivel 56 ahora. Vamos a ver, Regit. Ok. Obtillery. Demolición. Es tipo agua, pero no importa. Con suerte no matamos de un golpe. Regit está muy fuerte. Y está en nivel 42. Están chiquitos los tipos de por aquí. Ok. Listo. Regit gana experiencia y ya está. Lup. Se ahogó. Bueno. Qué lucito. Ok. Por aquí. Otra batalla. Wow. Ha picado uno. ¿Qué dices? ¿Un combate? Pues claro que sí. Ay, se me olvidó cambiar a Dragonite. Bueno, no importa. Ahora, look at you. Dui. Sidra. Dui. Sidra. Bueno, vamos a ver. Carga dragón. ¿Será que lo mata? No es tipo dragón, pero no importa. Debe hacerle bastante daño. Ahí está. Perfecto. Ay, venena. Lo voy a venir. Bueno, no importa, Sebas. Ya te voy a cambiar. Ahí gana experiencia. Bueno. Quien mucho abarca, poco pesca. Ok. Qué buen dicho. En fin. Vamos a ver. Regit. De primero. Creo que ya estamos cerca de Isla Canela. Así que no voy a curar al pobre de Dragonite. Espero que sobreviva. Bueno, aquí sobrevive. No es como en los juegos anteriores. Se queda como un PS. No sé si recuerdo bien. Ok, vamos a ver. Uy, me está llamando mamá. Seguramente me compró algo. Ajá, he salido de la calle. ¿Te he comprado algo? Sí, con mi dinero. Yo lo sé. Siempre lo hace. Bueno. Chao. Vamos a ver si por acá hay más objetos escondidos. Por acá parece que no. Bueno, vamos a luchar contra este tipo. Uno se hace pescador. Si es muy paciente o es muy paciente por ser pescador. Es todo un misterio. Ah, bueno. Vamos a ver. Este tipo quiere luchar. Tiene dos Pokés. Saca a Lantern. Ah, Redditt. Bueno, Redditt. Demolición. Debería ser de mucho daño. Vamos. ¿Será que lo mataste un golpe? Bueno, Lantern no aguanta. No, no aguantó. Perfecto. Ahí está. Lo derrotamos a Redditt. Que en experiencia va a sacar a Mantine. Mejor cambio por si acaso. Vamos a cambiar a Lucas. Y que Lucas lo derrute. Vamos a ver, Lucas. Usa que se yo esto. Onda aguantó. Y que se muera. Vamos. Mátalo. Ay, que se muera. Vamos. Tú puedes. Ahí está. Lo derrotamos. Es muy eficaz. Y listo. Ok. Alex se llamaba. Bueno, no importa. Por acá abajo hay otro entrenador. Otro nadador de estos. Veamos. ¿Qué me cuentas? Mi profesor de natación tenía una cara clavadita en la de Poliwars. Que loquito. En fin, vamos a ver. Este tipo. También quiere luchar. Nadador Esteban. Y saca Goldock. Ok. Ok. Bueno. Demolición. Debería hacerle mucho daño. Veamos. El nivel 38. ¿Qué tanto? No debería aguantar. Ahí está. Se murió. Perfecto. Y... Regid. Gana experiencia. Ajá. Va a sacar a Poliwars. Bueno. Sigo con Regid. Para que suba de nivel. Vamos a ver si lo derrota. De un golpe también. Debería matar de un golpe. Pero quiere ver si sube de nivel. Vamos a ver. Demolición. Y Poliwars cae. Ok. Perfecto. Y... Regid. Por fin. Sube el nivel 57. Ok. Lo siento, profesor. Bueno. Ok. A ver. Este tipo creo que es un... Ornitólogo o algo así. Vamos a poner a Alex primero. A ver. Creo que es un ornitólogo. Los ornitólogos conocemos todos los secretos de los Pokémon Pájaro. Si era un ornitólogo. Por eso digo. Vamos a ver. Damaso se llama. Ok. Tormentarena y tal. Bueno, veamos. Y Avalanche lo derrota a todos. ¿Será que Triturar también lo derrota? Vamos a ver. Este nivel 35 está muy chiquito. Ok. Sí. Lo derrota. Claro que sí. Ahí está. Perfecto. Ajá. La Tormentarena. Vamos a ver. Saca otro Doduo. Sigo con Alex. Vamos. Tú puedes, Alex. Contra los Doduos. Nivel 35 también. Es muy chiquito. Triturar. Y lo mata. Ok. Perfecto. Ajá. Dodrio. Ajá. Ya empezó con los fuertes. ¿Qué nivel está? 35 también. Ay, no. Quería usar... Bueno. A lo mejor lo derrota igual. Quería usar Avalanche. Pero ni modo. Oh, se muere también con triturar. Es que está muy chiquito. Nivel 35. Ok. Tormentarena. Le queda otro Dodrio. Bueno, Alex. Este es tuyo también. ¿Qué tanto? A ver. Ah, este aquí es un poquito más fuerte. Bueno, vamos a usar Avalanche. Que a lo mejor triturarlo derrota igual. Pero no importa. Veamos. Ahí se muere sí o sí. Perfecto. Ok. Ahora sí. Ganamos experiencia y listo. Esto no ha sido a lo mejor muestra de... No sé. No lo he completado. En fin. Ajá. Vamos a poner de nuevo a Regid. De primero. Ok. Veamos. Ah. Por acá hay ofertas escondidas. Pero creo que necesitamos... Ya trepa roca. Ya llegamos a Isla Canela. Estamos cerca. Ah. Por acá hay... Ah. Este tipo. Yo peleé contra ti. No, ¿verdad? No. En la natación se ejercita todo el cuerpo. Es ideal para fortalecerse. Nah. Sí. Es chévere. A mí me gusta mucho nadar. Ok. Nadador Sergio saca a Sikin. Yo tengo a Regid. Ajá. Vamos a ver. Demolición. Lo mata sí o sí. A ver. ¿Qué tanto? Y ahí está. Su marido. Perfecto. Ajá. Pues saca la cabutops. Bueno, Regid. Este es tuyo también. ¿Qué tanto? Demolición. Y ya está. Es tipo roca. Así que debería morir. Vamos. Mátalo. Ahí está. Perfecto. Es muy eficaz. Cabutops cae. Tanto. Tanto mi Pokémon como a mí nos vendría bien. No sé qué. Bueno, en fin. Y. Ajá. Por acá arriba como que no hay más nada. Y por acá está esta niña. Que pelea, supongo. A ver. Hello. ¿Por qué no te pones el bañador? Eh. Normal. A ver. Tiene un solo Pokémon. Es Low King. Duh. Duh. Regid. Está en problemas. Pero lo voy a intentar igual. ¿Qué hacemos? Golpe aéreo. ¿Cuánto le quitará? Veamos. Está chiquito. De todos modos. Así que normal. Eh. Le quita menos de la mitad. Uh. Cuánto neo. Ok. Sube el ataque. Pero lo confunde. Ojalá y no se llera a sí mismo. Porque si se llera a sí mismo se va a matar. Regid. No te lleras a ti mismo. Sí. Bueno. Ahí matamos al Slow King. Este. Vamos. Dime que si lo matas. Ahí está. Sí. Le subió el ataque. A un crítico además. Qué pena por el pobre. En fin. Listo. No quería perder. Bueno. Ok. El repelente dejó hacer efecto. Vamos a usar otro rápidamente. Aunque ya llegamos a Isla Canela. Pero. No quiero que me parezcan poques salvajes por ahí molestos. Ok. Vamos a ver. Por aquí hay un montón de objetos escondidos. Pero. Necesitamos Golperruca. Llegamos a Isla Canela. Por fin. Y aquí está. Nada más y nada menos que. El tipo este. Ah. Me encanta la música. Eh. ¿Quién eres tú? Me llamas. Yo fui campeón absoluto de canto. Pero Rojo me la jugó. Uy. Solo puedes ser campeón durante un poquito. Mira, mira. Una ciudad entera desapareció con solo una erupción. Ganar a perder con los Pokémon es una cosa. Pero basta con que la naturaleza dé una pequeña sacudida para que acabemos muy mal parados. Mejor no comerse mucho la cabeza. Soy entrenador. Cuando me encuentro con alguien poderoso. Solo puedo pensar en luchar. Si estás dispuesto a enfrentarte a mí. Muéstrame cuántas medallas de gimnasio de canto has conseguido. Seis. Eso no es nada. No es suficiente para luchar contra mí. Ah, estúpido. Ok. Bueno. Necesitamos la medalla de Blaine. Blaine. Es que se llama Noel de fuego. Para que este tipo quiera luchar conmigo. Vamos a ver. Primero vamos a curar. Que el pobre dragón se está muriendo envenenado. Así que vamos a enfermer. A curerme rápido. Y si es que hay un montón de objetos escondidos. Pero necesitamos trepar rocas. Así que mientras tanto se quedan así. Vámonos de aquí. Y ok. Tenemos que seguir entonces nuestro camino hacia las Islas Espuma. Y para eso. Vamos a surfear. Por acá. Y ok. Llegamos a la ruta 20. Y sí. Hay más entrenadores. Por acá. Y si el niño quiere luchar. Supongo que es imposible ir nadando así hasta Yoto. Bueno. Vamos a ver. Tiene que usar el Pokémon. A su Meryl. Ok. Regit. Este es tipo normal también. Normal agua. En esta generación. No, no, no. Es agua solo. Por eso digo. En fin. Vamos. Después consigue el tipo Ada. Pero baja. Ok. Ahí está. Listo. Ya. Bueno. Perdiste. Vamos a ver si por acá hay objetos escondidos. Creo que sí. Oye. Bueno. Pero acá. Este. Un ornitólogo seguramente. Y no cambia a Regit. Diablos. Te encontré. Por fin alguien con quien saciar mis sed de combates. Oh. Qué mal. Bueno. Vamos a ver. Un ornitólogo. Sí. Wingle. Uy. Qué molesto. Wingle. Cuidado con Regit. Lo puede matar. Vamos a usar fuerza. A ver si lo derrota. Por otro lado Wingle es chiquito. Pero. Está en nivel qué. 46. Será que aguanta. No aguanta. Excelente. Ok. Bueno. Ahí está. Ahora va a sacar a Firo. Ok. Va a sacar a Firo. Vamos a cambiar a David. Para que David también gane algo de experiencia aquí. Ok. Saca a Firo. Usemos Rayo Hielo. Que tanto. Bueno. La pasa. Dui. Muere estúpido. Esto seguramente lo mata. Vamos. Dime que si lo matas. Un poquito más. Ya está. Ok. Muy eficaz. Perfecto. Y David. Y una experiencia. Y recupero vida. Y listo. He perdido en toda regla. Pues sí. Ok. Por acá. Hay más batallas. Y creo que hay objetos escondidos. O no. Sí. Por aquí cerca hay uno. Bueno chicos. Desde el capital de la calle. En el próximo. Vamos a enfrentarnos a estos tipos. Y vamos a seguir nuestro camino. Hasta. Bueno. Sí. Las guisas de espuma. Que ya estamos. Creo que esta ruta ya está. Ya. No. O sí. No. Después. Bueno. No me acuerdo. En fin. Se supone que tenemos que buscar a Blaine. Así que. Ya lo veremos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón. Muchísimas gracias. Por apoyar el canal. Y recuerda que. Si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal. Al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal. De manera totalmente gratuita. En la descripción de este video. Dejaré un link. En el cual. Al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho. Que hicieran click. En cada video que vi. Cabe destacar. Que con un solo click. Por video. Es más que suficiente. Así que. Muchísimas gracias. Si apoyas el canal. De esta manera. Si te gustó. Este video. Dale a like. Suscríbete. Y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito. A que comentes. De qué manera. Puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias. Por verme. Y si managas. Y lo veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.